hola amigos cómo están estamos aquí en otro episodio más de mi muy humilde opinión estamos aquí de vuelta después de unos meses de vacaciones bastante necesarios debería de ser pero bueno ya estamos aquí de regreso y tenemos ahí a unos invitados que ustedes ya han visto en otros episodios de la segunda temporada el primero es gibra ya conocen a mi amigo de hecho él fue el que abrió mi segunda temporada y este gustavo de el podcast que no aporta nada amigos y también ya tiene otro podcast entonces él lo va a estar presentando para que lo sigan también y pues cómo están amigos cómo estás gibran hola mariana qué tal cómo están todos mucho gusto regresar a tu podcast y bus cómo andas muy bien muy sacado de onda porque no puedo al menos cuando estamos grabando tanto mariana y yo no podemos ver a gibran entonces esperemos que si se pueda ver siento que estoy hablando con con mi papá y tal vez me proyecte este pues bien pues mira aparte de ahora el podcast que no aporta nada y estoy en otro que es sobre sátira política y demás cosas este es y bueno tienen temáticas muy específicas y échenle un ojo y se llama paquete de 10 paquete con ca este y 10 con número o con letra lo pueden encontrar así en las plataformas paquete de 10 entonces estoy ahí con con mi amigo mike salazar y en el podcast que no aporta nada pues con con josué fernando y barra y este y el podcast que no aporta nada pues está también en youtube y nuestro último episodio acabamos de tener a carlos trejo no sé en qué momento nos convertimos básicamente en ventaneando verdad pero bueno y cuéntame carlitos qué más este cosas tienes para el futuro estamos ya ese nivel el maestro el maestro enocle año al cual quiero con todo mi ser tuvimos a juan carlos rulfo habíamos tenido invitados de muy alto nivel este pero pues de momento tuvimos sacar los trejos de primer nivel hombre ese hombre redefinió la cultura revivió la literatura contemporánea del vips no es no eso sí eso sí este tengo que decirlo aunque nos duela es un hombre que le pegó y tuvo un hitazo y es uno de los escritores de betsellers más importantes en méxico aunque nos duela y ni modo si es pero bueno ya pues vamos a hablar amigos de el cine mexicano de este cine mexicano que tanto nos ha dado cosas buenas como cosas no tan buenas pero pues aquí estamos intentando sobrevivir de lo que sea pero bueno amigos el cine de méxico es como ya dije un cine bastante complicado bastante difícil no sé si ustedes consumen cine mexicano o pues dicen saben que yo paso a ver tú gibran sí por supuesto yo jamás le hago al feo créeme que siempre hay algo que ver siempre hay algún nuevo autor que que descubrir o sea la cuestión con el cine mexicano es que comercialmente está muy alienado del público y entonces por eso es muy fácil de de manera superficial juzgarlo y reducirlo nada más a su cine comercial ya sabes ese todo prediseñado como para la clase media pudiente pero fuera de ese prejuicio yo no tengo ningún problema con el cine mexicano y tengo bastantes títulos que recomendarles o cada año hay muchas cosas que valen la pena ok y tú guste este que pasó un mosco aquí este fíjate si el mosco oye no pero yo me atrevo a decir que de cada 10 películas que veo al año dos son mexicanas y no y no y no y no es un asunto de malinchismo eh no 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 vayan a tomar a mal eh no 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 hablo no lo digo por esa onda ni tampoco lo digo porque huácala el cine mexicano no hay hay joyas en el cine mexicano te lo juro creo que ahora 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 se están haciendo mejores cosas o sea digo ahorita a lo mejor vamos a entrar más a detalle pero 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 no es por malinchismo sino simplemente pues es que no no he encontrado a veces las películas como que me llamen toda la atención no y aparte no soy una persona que que vaya a la cineteca constantemente o sea si no somos no somos mainstream ya habíamos dicho si fueras constantemente ya me hubieras encontrado ya nos hubiéramos visto y todo pero no te quejas de que llevo años sin verdad perdón lo llevo a nivel personal hola amigos estamos en el podcast no es que es que gibran y yo tenemos una historia que no es una historia muy candente vieron las cincuenta sombras de grey no solo el libro el secreto de la montaña combinado con cincuenta sombras si vieron blockback mountain y después cincuenta sombras de grey es nuestra historia pues este próximamente en cines amigos así es pues sí yo también debo de decir que lo mismo igual que tú vos que no soy muy consumidora del cine mexicano y muy bien lo dijiste o sea no es que uno sea malinchista o sea realmente o sea por ejemplo de estos cines comerciales que no vamos a darles sponsor hasta que paguen amigos pero este pero del que ustedes todos ya saben el azulito y el azulito y el que ya va a volver a abrir que se está muriendo exacto exacto de esos cuantos cuantos sale mexicanos y cuantos salen de hollywood un buen de hollywood y casi es como súper incontable lo poquito que sale cine de mexicano porque tienen su sala de arte pero le da más prioridad a los extranjeros que a los mexicanos la neta entonces es como y de aparte de lo poquito que hay de mexicano pues no es como que mucho un producto bien hecho la verdad hay que ser honestos no o sea sí creo que si en el cine de oro éramos por ser al cine de oro por varios factores y por varios actores súper buenos directores y varias cosas en este de cine actual que tenemos pues si es como cualquier chavito y cualquier hijo de papi es director es este actor es lo que sea y ya se siente un buen nada más por estar en una película de una plataforma saludos ámanos amazon y netflix no pero si puras joyitas que nos avientan verdad no pero mira yo necesito que decir algo creo que gracias a que he llegado a las plataformas también ha sido una forma de impulsar las películas a hablar de series es otra cosa es completamente ajeno pero respecto a las películas gracias a que han llegado a las plataformas ha habido gente que puede picharle una película a netflix que puede picharle una película a amazon y pues ahí están no o sea yo platicaba con juan carlos rulfo hace un tiempo y decía bueno o sea que qué onda no de tu documental el de lorena en el hoyo en el hoyo exactamente este y tiene hizo una serie no que se llamaba 100 años con con que con juan rulfo pero él me decía por ejemplo este este cortometraje o mediometraje que tiene que es el de lorena de los pies ligeros pues no o sea salió ganó festivaleo y después se apagó la proyección y quien rescató esto netflix o sea si hay una si hay una parte no muy lejos yo no estoy ahí este o no estoy aquí yo no estoy aquí yo no estoy aquí ya no estoy aquí porque la de i'm not there es de bob dylan ah lo dije tenías que ser tenías entonces pues es una película que sale con el apoyo de netflix o sea las plataformas si están jugando un papel importante en el apoyo al cine mexicano sobre todo porque el mercado mexicano si es para las plataformas de contenidos si es un mercado muy disputado entonces ahí está una de las claves y otra hay un asunto o sea hay películas que en cartelera como bien decían ustedes estas dos cadenas este duopolio que existe este duopolio que existe pues no las sostienen y entonces uno tiene que ir a lugares como el cine tonalá o algunos otros underground independientes independientes si hablas del espectador casual esos contenidos rara vez llegan a ellos es que ese es el problema y regresamos del cine nacional consumido es el comercial o sea la boda de la abuela el funeral de la abuela el divorcio de la abuela las cenizas de la abuela la abuela en silla de ruedas abuela en el espacio o sea yo las he visto todas las he visto todas pero volvemos a lo mismo o sea no es es un cine de entretenimiento así nada más o sea se lo juro es que ese es el pedo de muchas películas güey no les tienes que poner atención puedes estar cocinando y cuando regresas no te perdiste de nada pero no crees que eso es horrible güey que tengas que ver las cenizas de la abuela güey cuando estás cocinando y que no le pongas atención a una película siento yo o sea que cuando una película es que entretenga por ejemplo no sé John Wick o esas cosas de acción que básicamente no tienen un guión muy profundo pero son el propósito de entretener o sea si te entertienes y dices no manches este güey está cañón pero ese problema con esas comerciales quiero aclarar comerciales mexicanas que son las que el problema es el cine comercial hay su poca conexión con con el público porque no es algo ni prestigioso ni respetado es más un asunto de burla en el internet pero que también apela a un público que como te digo un espectador casual que en automático escoge algo que tal vez se oiga atractivo pero no es algo que se vaya a volver ni parte de su de su bagaje cultural solo son experiencias así pasables efímeras y realmente aquí en la puerta algo pero creo que estamos ahí en la línea también de que estamos hablando del cine de comedia no 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 comercial de las películas comerciales que ahorita están así más por el azulito es de terror ¿sabías? otro género súper prostituido por por el cine comercial ¿te refieres a la de el diablo entre las piernas? no 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 a la de ripstein no a la de el exorcismo de carmen farias que hizo bueno tremenda mafufada tremendo mafufada y no es comedia romántica con Dechi es que yo no puedo opinar ok perdón yo me imagino creo 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 que la que la industria y las productoras como Canana Lemon Films salud Salemon hola lisa hola lisa es que trabajo con lisa ya sé perdón este creo así que solo yo tengo la culpa aquí no pero está bien no no está bien no te tiene que gustar máximo respeto a todos ustedes amigos aquí hay una cosa es que también es que hay géneros que no nos salen güey o sea yo creo que estamos experimentando en el cine mexicano hay géneros que no le salen pero yo te puedo decir no todo el cine comercial es malo y el problema es que es que nos ha llegado el cine comercial mexicano antes de entrar como a las películas así más underground y más culturales así de los que viven en la condesa este y estudiaron en la UNAM y en el CCC y en el en todas estas este hay una cuestión que hay géneros que no nos salen o sea los escapistas el escapismo hollywoodense o sea no más no no nos sale el terror todavía no nos sale la ciencia ficción no nos sale no nos sale es que también en un país con tercer mundito tú sacas un iPad y ya es futurismo o sea ese es el problema no este las del santo eran muy buenas fíjate por eso son películas de culto pero ahorita ahorita entramos a eso aquí el asunto es que no nos salen ciertos géneros pero el drama hay dramas muy importantes y que fueron comerciales y que llegaron muy lejos y mexicanos Amores Perros es una de esas películas claro El Callejón de los Milagros El Callejón de los Milagros es súper comercial como agua para chocolate es comercial ¿no? ahora y vengo a defender en esa parte el baile de los 41 que se estrena en un periodo pandémico ajá sí dura poquito porque se estrena en noviembre ¿cuándo fue? ajá en noviembre ¿verdad? y la rescata Netflix y en tendencias y están las tendencias en los primeros días ahora ¿qué adolece el cine mexicano? era lo que yo creo que era el punto de Mariana el guión adolece del guión porque la prueba es de que tenemos dos grandes fotógrafos ¿no? con Juan José Sarabia este Manuel Uvesky los que tú me digas pero adolecen del guión entonces es como yo lo equipar al fútbol vaya el ejemplo ramplón que voy a dar pero pues puedes traer jugadores llaneros vestidos con unos Nike muy chingones pero pues de nada sirve me explico cuando la esencia es la que está fallando y es un poco lo que pasa es lo que pasa un poco ahí el por ejemplo el marido de los 41 me parece que el guión está muy bien hecho o sea hay toda la vestimenta el disfraz está chingoncísimo la fotografía el diseño de arte todo es maravilloso ¿de qué adolece? de protagonistas ¿sabes que yo sentí en esa película güey? aburrida está aburrida para mí mucha frialdad ¿no? siento que siento que si vas a Wikipedia te dice lo mismo que en la película güey siento que no hay un desarrollo como tal o sea siento que que los protagonistas no tienen como desarrollo no tiene o sea lo técnico también está increíble eso sí te lo te lo te doy tu tu crédito sí cierto el diseño de arte y del peinado y todo eso está increíble pero la verdad el guión a mí personalmente se me hizo aburrida y sí justo ya que hablas del guión yo creo que la película pudo haber tenido más fuerza más potencia pudo haber sido mejor ¿cómo decirlo? una mejor dramatización si se hubiera centrado no en el antes sino en el después creo que cuando se cuando se descubrió esta historia y cuando sale todo el escándalo creo que en el aftermath en las consecuencias en qué pasó con todos los hombres cómo les cambió la vida cómo fueron condenados por la sociedad o sea creo que en las consecuencias de este hecho es donde había un guión y una historia más interesante con más corazón con más con más rabia sobre la situación social de esa época y siento que nos centramos en un matrimonio en un drama disquintimista de un matrimonio que poco nos puede importar entonces es bastante frío porque ni siquiera desarrollan bien a la a esta chica o sea nunca podemos entrar bien en sus vidas en qué piensan en qué sienten solo los vemos en esa frialdad y luego en esa ya sabes en la vida oculta del personaje de Alfonso pero uno nunca entra en la convención realmente te dejan muy afuera de una historia que creo que es más rica no creo que sea problema del guión o sea aunque la historia es muy conocida mira le paso a esto Rojo Amanecer una película de los ochentas setentas con María Rojo con los con los inmamables de los bichir ¿no? entonces ahí estaba ¿no? es que Bruno y me recordaste la de Danica no es que es que Bruno bichir todo el tiempo actúa así y está así a lo mejor no lo ven así todo el tiempo y lo ves en Sexo Pudor y además no me acuerdo si sale también ahí y está todo el tiempo así bueno entonces los bichir que se encuestraron en el teatro perdón en el cine mexicano hace mucho tiempo decían wey pero es que la historia ya está contada es que no es el asunto de la anécdota o sea la anécdota aquí lo importante es que en el cine tendrían que desarrollarse personajes o sea a diferencia del teatro en el teatro contamos historias en el cine contamos personajes entonces si los personajes hablando de estos dos del baile de los 41 los protagonistas están frágiles están muy mal dirigidos están pues evidentemente todo el arco del personaje se te cae lo que decía este Gibran pero es un arco inexistente no sé no yo creo que sí existía pero no alcanzaron ellos el rango actoral porque porque tú ves a los actores de reparto sabes a Roberto Duarte en la escena donde está cantando y ahí te das cuenta que sí hay un actor ahí sí definitivamente sí la nota esa parte estuvo muy chida o sea entonces en los actores de reparto estaban poca madre porque tienen los hojasos azules lo hubieran hecho más que los otros no no pero ahorita vamos a hablar de lo guay pero pero no pero Roberto me refiero a Roberto ah no bueno sí pero aparte Roberto también o sea los habíamos entrevistado también en el podcast para cuando salió el valio de los 41 y pues no es yo sí fui muy franco yo sí les dije saben que la neta los que sostienen la historia es ver a esos 41 y esas historias que empiezan a esbozarse cuando están jugando billar cuando se reúnen esas historias son las que a mí me nutrieron en la trama de esta película pero regresando a ese punto ahí hay una película de cine mexicano que es afortunada muy afortunada ah por supuesto sí o sea yo preferiría más propuestas como esa que digo si nos vamos al cine comercial que está en varios 41 es comercial pero si nos vamos a otro cine comercial como no manches frida uno dos manches frida tres cuatro cinco y la risa en vacaciones pues si te quedas así de que pedo por supuesto sí si hay un si hay un distanciamiento entre eso y lo otro fíjate que me está acordando de una película mexicana que se llamaba Los Bañistas ajá por ahí del por ahí del 2014 14 ajá este de de Max ¿cómo se llamaba? Max Zunino ajá Zunino y sale la Gloria Trevi ¿no? esta chava el guión es de Sofía Espinosa ajá Sofía Espinosa Sofía Espinosa hija del maestro Mario Espinosa y Gloria Carrasco la vestuarista entonces este Los Bañistas era maravilloso hermosa hermosa gran película y estuvo muchísimo tiempo en la cineteca alcanzó algunos algunas salas comerciales pero aquí hay un asunto que no se ha legislado bien y esto es lo que yo siento que le da en la madre al cine mexicano que si trae una propuesta número uno los presupuestos aunque existe el Eficine y el Efitatá y el Efi Baño y el todos estos este si el Efi Baño es para que tú armes tu baño chingón está Efi Sala Efi todo Efi Patio todo ahí Efi de todo ajá aquí el asunto está también en que todas estas películas pues no alcanzan toda esa proyección porque desgraciadamente lo que en cuestión taquilla y los rubros ¿cómo decirlo? los rubros fiscales de las películas extranjeras y esto gracias al tratado de libre comercio muchachos pues dejan muy desvalido al cine mexicano en completa desventaja contra la competencia entonces pues yo traigo una película que manufacturé en cierta cantidad de dólares pasarla a pesos puta o sea se ahorran muchísimo hay un ahorro realmente y nosotros pues facturamos este y manufacturamos la película en pesos y pagamos en pesos y si hay un hay una hay una competencia desleal entre el cine extranjero específicamente el hollywoodense el norteamericano contra el cine mexicano y eso es un hueco fiscal que hay ahí que hay que resolver por eso no hay tanta proyección sí claro o sea bueno yo creo que sí o sea bueno creo que en esta pandemia sí vimos claramente que el cine no es apoyado aquí porque pues sí se vio con lo del Fideco mismo y todo eso pero no sé o sea creo que también es porque las mismas productoras que sí tienen el dinero y todas estas cosas de préstamos y todas todas cosas monetarias le dan como más prioridad a estos guiones como más al estilo hollywood ¿no? yo entiendo que es más como lo quieren hacer una historia muy hollywood pero al final siempre termina siendo la morra que se enamora de un pobre o que tiene una enemistad con una más que un guión es algo que se hizo como que en una sala en un focus group ¿no? de qué es lo que aquí esta audiencia quiere como que hacer un pitching rápido y con eso construyen un Frankenstein ¿no? entonces más que un guión propio de un autor que tenga una propuesta o algo es como que solo buscan ¿cómo decirlo? ciertos plot points o ciertos tropos que funcionan en el cine escapista y el hollywoodense y como que tratar de adaptarlos aquí es meterlos con calzador y crear una una irrealidad que que yo creo que es muy difícil que te compre la gente ¿no? sí y también otra cosa que quería preguntarles chicos es ¿ustedes creen que en nuestro cine mexicano haya realmente una preferencia por pieles por colores de piel o creen que es porque pues el talento está más fuerte en la gente guaycica o ¿qué que ustedes ven sobre eso? ajá es que van van muy unidos a lo que estaban diciendo el día que dejen de escribir pensando es que no está mal escribir en tendencias o sea eso sí quiero aclarar por supuesto tiene que ser un reflejo la industria audiovisual sí funciona a partir también de tendencias o sea eso está chido o sea si sale una película que ahorita empoder el girl power o sale una película donde pues el baile de los 41 lo refleja muy bien o sea el baile de los 41 tiene tendencia ¿no? está chido aquí el punto es que querer replicar el cine norteamericano o el guión norteamericano porque allá funciona no nos va a salir bien o sea si nosotros queremos hacer en donde están las rubias versión mexicana nos va a quedar muy fea y tal fue el caso de una película argentina que trataron de hacer el remake aquí en México con Fernanda Castillo y Jorge Salinas de un hombre que medía como 1.20 de chaparro que de hecho también tiene una versión francesa está bien raro ok pero ¿sabes qué parecía? perdón mi referente super millenial pero parecía cuando el chavo del 8 se tomaba una chiquitolina una chiquitolina el pinche efecto visual se veía así de la chingada o sea ya desde el tráiler eso que en el tráiler como que hacen cortes rápidos pero no ya desde ahí se veía horrendo entonces cuando dejen de estar pensando y de que los de que voy a escribir el guión así quiero emular a Scorsese o sea no yo creo que nuestra sociedad debe de empezar a responder por eso el éxito de ya no estoy ahí o ya no estoy aquí o sea ese fue el éxito porque no pretendía nada claro lo pretencioso es güey voy a filmar con gente que no son actores actores no porque el que no es que no entonces ese es lo pretenido pero bueno le sale porque o sea está habiendo un reflejo empatamos machamos como sociedad y dices wow me mamo la película o sea hay una representación güeros por ejemplo güeros de Alonso Ruiz Palacios que puta o sea y me acuerdo de una escena muy bien de tiene un cassette ahí de Bob Dylan nada más por eso me mamo la película no pero pero por la anécdota de Abándaro ya por eso valió el boleto la anécdota pero aquí va lo que preguntaban respecto a si el color o no y lo digo con esta película la película tenía esta temática aparte estaba en blanco y negro lo cual era parte del discurso muy bien logrado de Ruiz Palacios que es pésimo director de teatro este pasa digo pasamos ahí nada más como le recuerdo que hizo una pésima dirección de una de una obra que se llamaba rock and roll en el teatro Juan Ruiz de Alarcón de la UNAM este entonces ahí estaba como el discurso y y que ocurre pues así como en un tiempo no es de que los blancos sean más más este más talentosos que los que somos color cartón no o sea no no es tanto eso sino que como aspiramos tanto somos una pinche sociedad que aspiracional y todavía tenemos un pedo de castas aquí en este país donde el blanco es adinerado pues lo que estamos haciendo es que piensan ellos que al colocar esos estereotipos sociales me estoy conectando con la sociedad cosa que no es necesario porque por eso se genera el rechazo porque dices güey pues otra vez para ver güeritos que son los ricos y las chachas y los chachos son los prietos pues le pongo al 2 justo lo que pasó con Nuevo Orden que mucha gente decía eso Nuevo Orden ya creo que en el podcast pasado habíamos dicho que donde me invitaste que era el aborto que tuvieron un capítulo de South Park de los homeless que están cambio 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 la rebelión de los 1 The Walking Dead o sea era un aborto de eso pero aquí el asunto es que desgraciadamente también las personas que hacen el cine los directores todo esto les falta referente y lo decía Anton Chejo bueno no quiero que haga una imprecisión no se recuerdo si era Chejo o Stringberg pero Chejo dijo todo lo que valía la pena decir ya su madre que si alguien que escribe teatro o hace arte no ha vivido los dos mundos tanto la aristocracia como el pertenecer a la clase baja difícilmente va a poder crear arte porque nuestros directores nuestros actores nuestros las personas que están creando ellos dicen y lo digo híjole es que no puedo decir porque voy a grabar una película no puedo decirlo pero me tocó una vez en una obra de teatro la obra de teatro estaba situada en un asunto toda la gente que estaba en esa obra era gente bien de toda la vida gente bien de toda la vida de apellido compuesto y toda la cosa y entonces este yo era este de dirección hice un diseño sonoro y me invitan entonces es que esta obra ocurre en la periferia de la ciudad de México ok como así como en Ecatepec ok va y entonces empiezan a caer en puros lugares comunes lugares comunes lugares comunes porque porque ninguno de ellos había vivido en ese lugar y entonces para ellos una persona lumpen de Ecatepec era lo mismo que un güey de Iztapalapa o un güey de la doctores o sea no había no había universo que construir me explico y el lugar común la cumbia es de los pobres perdón no es cierto he ido a fiestas de gente de mucha lana y se paran a bailar los ángeles azules ese es el problema que las construcciones de sus mundos están erradas entonces pues se llena de puros lugares comunes ay es que yo salgo de narco ay cuélgate unas pinches cadenas ahí doradas y chifras y sales nada más me diablas norteño y ya estuvo ¿no? y ya con eso ya eres narco hay estereotipos y ese es el problema entonces pues como hay estereotipos y hay un pedo aspiracional pues le siguen dando papeles a los blancos sí es verdad eso la verdad justamente te voy a decir algo que vi de una entrevista que hizo Michelle Franco que dijo porque le preguntaba el entrevistador a este director le preguntaba que por qué no hizo mejor una historia de pobres con ricos que fuera al revés y él le dijo yo no puedo hacer una película de cosas que yo no he vivido yo hice una película de lo que era mi percepción entonces pues obviamente si se nota totalmente cuando ves la película ¿no? que es básicamente de gente pues sí pero pero decía Benjamín Khan en una ocasión director también de cine y de televisión y de teatro o sea güey ¿cómo piensas retratar a la gente pobre en la televisión si tú nunca has ido a hacer un pinche estudio o sea no has salido nunca a estudiar lo que vas a llevar a la cámara ese es el problema y si vas a escribir estás peor porque si no conoces esos dos mundos estás jodido de verdad sí cierto yo creo que no sé es que siento que son bastantes factores en cuestión de la realización del cine mexicano porque creo que al final del día no creo que influya tanto el color yo creo que más bien influye mucho en dónde estamos y dónde queremos estar ¿no? o sea como que los directores ¿qué quieren vender? o sea ¿quieren vender algo que se vea en Hollywood o quieren vender algo que se está viendo en nuestro país? porque o sea no puedes hacer una película que es de Hollywood una historia de Hollywood donde pasan cosas diferentes donde la cultura es diferente donde las vivencias son diferentes y en México tenemos tantas historias como el baile de los 41 que creo que sí es una película en general que está bien hecha o sea a pesar de lo que ya dije y ya no estoy aquí fíjate que mucha gente que vive allá en Monterrey sí me dijo es que realmente sí es como se como pasó esa subcultura o sea sí tiene un valor de representación ajá ajá exactamente y creo que por eso fue muy querida la película digo se hizo popular porque Netflix le metió varo para que también también pero sí es una película que digo si no es la mejor porque la verdad no es la mejor sí te entretiene y sí cuenta una historia a pesar de que te puede caer mal el protagonista o bien lo que tú quieras ¿no? yo ya me estaba dejando el cabello como él ¿sí? no, no es cierto sí te quedaría sí te quedaría sí me vería precioso oye pero entonces retomando este asunto o sea no todos los blancos no todos los blancos son protas tampoco o sea sí hay un asunto que hay que acabar con la cosa guayzica del cine nacional sí, sí, sí lo hay pero tampoco podemos quedar en el asunto de estar cubriendo cuotas o sea hacer a Anita la huerfanita con una persona afrodescendiente le rompe la madre al personaje y a la historia porque pues Anita la huerfanita era alemana ¿verdad? o sea se vuelve a usarla nada más de adorno para cumplir una cuota pero no le estás dando nada a ella exactamente no la estás representando de una forma que la dirige realmente o sea sí hay perfiles sí hay perfiles o sea yo eso sí lo entiendo pero esto que dice Tenoch que por cierto es un hostigador sexual es un es un acosador y está impune y todas las denuncias que ha tenido a partir de eso nada más salió a pedir perdón y ya se nos olvidó ¿por qué? porque aventó el discurso es que soy prieto yo también soy prieto pero eso no me da derecho a ser un pinche macho y a ser este una persona que ha abusado de la condición y de la situación que tiene dentro del cine mexicano para propasarse con las mujeres pero entonces le sacan sus trapitos y I'm gay exactamente ¿no? entonces aquí lo mismo este tarado este pero bueno retomando eso o sea si vas con la bandera de prieto vas con la bandera de joto vas con la bandera de lesbiana vas con la bandera de obeso ¿no? porque también nos han discriminado por obesos o sea lo que sea y entonces ya nada más por eso entonces vamos a hacer una película de gordos vamos a hacer una película y se vuelve fíjate y se vuelve un asunto para mí en el cine contemporáneo ya no de trabajar sobre las tendencias ni de reivindicación se vuelve nada más un asunto donde se hace mofa de la cosa y claro Tenoch en Estados Unidos si acepta papeles donde se ¿cómo decir? ¿cómo estábamos diciendo? este se estereotipa ¿no? sí al mexicano allá sí pero porque allá pagan en dólares mi hijo exacto más exposición más varita pues sí no no importa que salga del pinche jardinero pero aquí no cabrón como que de jardinero ponme de protagonista dice ya 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 Tenoch ya porque aparte no es como que te digan en la película que audicionaste mira porque eres prieto tenemos el ladrón y te friegas ¿no? o sea es como de tú dices que quieres este audicionar y así entras pues entras si no no entras o sea no tiene que ver tu color el talento o no es básicamente meritocracia amigo o sea nada más o sea no es que tú tú eres prieto y ya no te van a querer porque pues tu colorcito ¿no? pero sí yo creo que últimamente se ha encasillado mucho en decir eso y es como crea también malentendidos y desacuerdos entre en general con el cine porque ya el cine actualmente ya vemos a gente de una comunidad este minorista forzada a ponerse ahí para tener el gusto de la gente que no está mal que lo pongan pero que lo pongan con cierta naturaleza ¿no? yo digo o sea no ponerlo a forzada como agarrar y decir ah sí claro no no hay problema así de ah tengo un amigo afrodescendiente ya lo estás presumiendo y todo pero es como de güey deja que tus relaciones interpersonales fluyan naturalmente en vez de andar agarrando una persona que veas distinta de tu entorno y eso es nada más estar mamando ¿no? ese es el problema al que te refieres Mariana ¿no? sí sí claro ahora también hay un problema de concepción desde la raíz es decir si en las escuelas donde se están formando los cineastas los futuros creadores que estudiar arte hay que decirlo en este país no es como para cualquiera ¿por qué? porque implica muchísimo desgaste implica muchísimo estar también híjole persiguiendo la chuleta por donde se pueda sobreviviendo más que viviendo la carga de cine es cara por los equipos etcétera por las colegiaturas porque muchas son privadas etcétera lo que sea pero pero si hace falta que esas personas que están formándose para generar el nuevo cine nacional o el cine mexicano pues la neta si le fondeen o sea si se si se partan la madre de si voy a necesito tres personajes o sea yo tengo tres personajes los cuales son rateros y si si viven en Chimalhuacán porque pues desgraciadamente así funcionan las zonas más marginadas tienen más altos índices de pobreza y este de delincuencia y de ser unido de delincuentes y entonces claro delincuentes de estos agresivos porque los de cuello blanco y los de los aristócratas son otro tipo de rateros hijos de la chingada ¿no? entonces pero yo necesito un personaje así pues voy y me meto oye yo me acuerdo yo había escrito una obra de teatro donde tenían que comer en un restaurante muy pero muy 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 nice ¿no? entonces agarré un día y dije me voy a ahorrar porque tengo que escribir sobre cómo son y no es caer en el estereotipo de la televisora y volver a los ricos 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 así o sea agarrar te vas al cardenal ¿no? y comes que sea algo ahí observas observas y vas construyendo te vas y caminas en las colonias que son muy nice puedes platicar con alguien vas te metes al centro comercial vas esto vas esto y vas construyendo universos pero si los creadores se limitan a lo que dijo el estúpido de michel franco pues es que es lo que a mí me tocó vivir no yo no tengo la culpa de haber nacido rubia en este país que es toda una profesión ser rubia güey pero pues le echas dos peces de cinco varitos te subes al metro ¿no? hasta hasta Ricardo Anaya ya lo hizo fíjate que no lo haga michel franco y le da y le da este coraje coraje tanta pobreza por favor exactamente entonces pues ya lo haces ¿no? como para ir construyendo todos estos universos eso es lo que hace falta también sí, sí claro pues dime este ¿cómo se llama? este Sam Shepard no estaba tratando de escribir una obra de teatro sobre el mundo de la música y todo y prácticamente acabó en la gira de Bob Dylan la Rolling Thunder o sea por accidente casi casi de que necesitaba investigar necesitaba meterse un poco en el mundo y acabó en la maldita gira de Bob Dylan eso dime si no es compromiso carajo con la historia que quieres formar pues claro o sea y porque Sam Shepard digo esto no tiene tampoco que ver es que voy a abrir una historia de coca y no me voy a meter cinco líneas de coca diarias no sería mala idea pero o sea tampoco pero si vas si vas observando como creador vas observando Juan Carlos Rulfo decía cuando hice el hoyo pues yo tenía que pasar todos los días por ahí entonces agarraba y me iba todos los días a comer ahí con los con los este con los trabajadores como para ir conociendo también esas historias entonces si desde la concepción tenemos ese problema y cuando llegas a ser director que necesitas tener un universo todavía más amplio para poder llevarlo a la cámara llevarlo para poder grabar pues también estamos jodidos porque si sin esos referentes de estos dos mundos güey pues también ¿no? o sea es eso es digo es mi humilde opinión tu muy humilde opinión sí sí claro yo digo que cada que no sé creo que sí deberíamos de hacer un una un volver a pensar qué historias queremos contar porque creo que sí hay historias chidas que contar y muy buenas pero el problema es lo que ya dije lo que vende ¿no? por lo que se van todos ¿no? las grandes este los pudientes vamos a decirles que sí pueden dar el capital para dar pues estas historias que pues sí están muy mal hechas creo que por ejemplo en el caso de Cindy la regia que sí fue un poco más querida pues probablemente podrías hacer algo parecido ya un poco mejor por ejemplo a mí una de las películas que me gustó muchísimo que es de comedia que fue este los nosotros los nobles creo que es una película muy bien hecha pero pues Gary pasó como años o sea literal años escribiendo el guión porque se esmeró en justamente lo que dices Gus en desarrollar a los personajes por eso muchas muchas personas se 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 pueden identificar con Javi Noble o con la Barbie o con todos los personajes que salen ahí ¿no? pero más bien es este pedo de que no le dan como este ojo al guión más que nada porque una que ya ve cómo se maneja el mundo audiovisual sí se da cuenta que los guionistas son los que más pierden la neta y son los más criticados es como de ni siquiera es tanto de ellos o sea realmente es de los que están arriba y dicen mira sabes que ya ya aquí necesito esto ya rápido y no les dan y empiezan a sacrificar presupuesto que aparte aquí ser guionista en México es horriblemente mal pagado amigos por si por si alguien quiere incursionar en el guionismo es muy bello pero es muy mal mal pagado bueno váyanse a escribir pero series de televisión ahí si está bien pagado amigos fíjate que que hay una cosa también el cine el cine mexicano desgraciadamente hablando de las proyecciones y de las únicas salas en las que puede estar pues de verdad si apóyenlo digo ahorita se está reactivando algunas cosas yo todavía no pienso salir este a pesar de que ya estoy vacunado no pienso salir este me voy a seguir cuidando porque todavía no está yo te voy a quitar el cubrebocas amigo ya puedes estar ahí en las pedas no no porque no soy inmortal porque no has sentido todo la vacuna es preventiva o sea beso de tres solo entre profes así eso sí pero pero neta si váyanse a la cineteca porque desgraciadamente lo van a encontrar al cine tonalá ahí van a encontrar el cine contemporáneo van a encontrar muy buenas historias no van a encontrar si les interesan las historias si les interesa ver buenos personajes los van a encontrar ahí el cine comercial está plagado de los lugares comunes no es que sea malo va a ser un lugar común los lugares comunes bien hechos son hermosos pero si quieren refrescarse si quieren pensar si quieren no todo es intelectualidad porque también ha habido un asunto no güey es que tres horas viendo cómo escurre agua de una pared güey así la toma larga como la cuaresma con música ambiental si güey si se te hace más larga que un día sin pan ¿no? dices y luego te sientes bien mal porque porque no le entiendes porque no la agarraste super surrealismo y así y tú de ay que hueva exacto ¿no? o sea estás así como de y y pues bueno o sea aquí hay una o sea no todo es así vayan busquen personajes busquen historias si las hay y sobre todo vean las óperas primas ahí van a encontrar joyas échense un brinco en el cine contemporáneo de las óperas primas ahí van a encontrar verdaderas joyas este y 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 ahí está no pues sí no 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 lo dirás de broma no pero pero si neta hay que decirlo abiertamente o sea en ellos están y ahora pues el cine comercial pues nada más es como como decía Homero Simpson solo los ocupo para llevarme a marcha a la cama perdón mi comentario de decisión de Sofía este disculpe mi comentario machista lo decía Homero Simpson en los noventas era una cita ok era una cita nada más a quotation kit sí cinco películas amigos que ustedes recomienden para que las personas que no las han visto o no sepan de ellas las vean híjole contemporáneas contemporáneas que quieran o sea es mejor que sean actuales pero si son de cualquier época de cine mexicano yo creo que contemporáneas mejor porque si estamos hablando de la situación actual pues recomendar ejemplos recientes para demostrar que no todo está perdido que estamos teniendo propuestas interesantes que pueden dignificar nuestra producción nacional a ver Gus vas tú yo empiezo híjole me agarré hasta en curva o tú las tienes ya en curva para que le pienses más o menos les puedo decir tres así sin pensarle tanto yo dije cinco yo dije cinco ya sé pero tres al menos tres se me ocurren así en chinga de que de plano sí me gustaron de que las adquirí en físico de que las puedo volver a ver y recomendar sin pedos y sí o sea estamos hablando yo tengo un dicho nunca juzgues a un hombre por lo que ve sino por lo que vuelve a ver entonces no me puedes juzgar por las pelis que veo sino por las que adquiero y tengo en mi en mi videoteca ok entonces tres que sí compré en físico y dije güey esto lo tengo que estar ahí recomendando a quien pueda uno el Jeremías si llegaron a escuchar esa peli ya tiene como la del niño del bigote sí no no el niño del mostacho el Jeremías un niño norteño que tiene un IQ demasiado alto y tu familia vea la neta pero estaba padre la película sí 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 estaba bien chida bueno yo les recomendaría el Jeremías les recomendaría Sueño en otro idioma y ¿cuál otra les iba a decir? ese es de Ernesto Contreras ajá Sueño en otro idioma y la tercera ¿por qué se me fue? es que estaba pensando mucho en la del Jeremías ¿cuál otra iba a ser? Jeremías Sueño en otro idioma y ah la tengo ah ya ya en inglés le pusieron Tigers are not afraid y en español le pusieron Vuelven de Isa López ajá esas tres sin pensarlo se las recomiendo ok sueño en otro idioma híjole es una maravilla era de Ernesto Contreras ajá Ernesto Contreras sí híjole una maravilla ah híjole yo voy por las elegidas de David Pablos ajá que es el mismo director de la el baile de los el baile de los cuarenta y uno el baile de los cuarenta y uno ajá ya tengo pesadillas con esa peli ajá de Amato Escalante de Amato Escalante ajá exactamente eh los bañistas sí estaba diciendo ay tengo que escoger otra sopladora de hojas sopladora de hojas híjole es que no me quiero ver tampoco así que no güey yo quiero fíjate que no importa ya vi museo y estaba de la Verge de Alonso Ruiz Palacios no recomendaría Roma tampoco este es que sé cuáles no podría recomendar me falta una yo creo que me voy a quedar con ay híjole no sé es que no me quiero ver súper así pero vamos a inventar una 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 comercialona yo creo que no y tu mamá también y tu mamá también una gran película ahora voy a decir otra que también me parece maravillosa pues todo el cine de ficheras de este país te voy a decir por qué te voy a decir por qué para ir cerrando porque durante muchísimo tiempo decían güey es que el cine de ficheras le vino a dar en la madre al cine mexicano pero esas películas pegaban porque la gente se sentía identificada ojo hoy en día digo güey que cosifiquen a la mujer como lo hacían con Sasha Montenegro en Pedro Navajas pues no está chido como a Maribel Guardia que salió ahí también pero esas eran películas donde le dio la industria de gente que le dio la oportunidad a gente de teatro brincar al cine y de ahí poder hacer lana poder sostenerse y pues al final ensayaban poco eso sí lo sé que llegaban embriagos a grabar se ensayaba poco se pagaba muy bien pero ese es el reflejo de una época mexicana donde la abundancia se nos acabó y empezó el equilibrio social y todas las clases sociales podían convivir en un mismo entorno que eran estas cantinas eran estos bares y es el reflejo de un México apagado y en decadencia absoluta y que si no hubiera existido ese las nuevas generaciones no hubieran despertado y no hubiéramos tenido el cine afortunado que tuvimos en los noventas con algunas joyas y en los dos miles entonces échenle un cada edad oscura viene un renacimiento entonces échenle un ojo también al cine de ficheras el día de los albañiles entre ficheras anda el diablo en la pulquería uno y dos el día de las ciencias todo con iris chacón todo todo donde salga chatanuga este ¿cómo se llama el otro? Alfonso Sayas y compañía Alfonso Sayas ajá la saga del Mofles por favor ahí te destapo el caño unas maravillas bueno y el documental también recomienda de paso el documental de Bellas de Noche no sé si creas que retrató bien me parece una maravilla lloro yo no lo aguanto a veces a ver porque ay me acuerdo me acuerdo ahorita y si se me se me hace un nudito en la garganta si lo pueden ver véanlo pero ahí está lo que dio esa gloria del cine mexicano en aquel momento y cómo terminó qué gran documental qué gran documental de verdad ahí está enorme enorme ¿no? y si pueden ver Chico Aratas también porque sale mi amigo enocleaño también que sale también de papá de Cindy la regia entonces también de Chico Aratas va bueno yo les voy a dar mis cinco la primera perdón adelante ya me están ahí este omitiendo Gibran y yo nuestro programa gracias pero bueno está bien les doy el espacio ya nos apropiamos perdón ya pónganse a hablar de Bob Dylan y la chingada te voy a invitar a mi podcast a hablar de Bob Dylan Gibran por favor bueno las mías yo las tengo aquí en mi cuaderneta amigos después de Lucía de Michelle Franco yo creo que es una película muy dura y es es buena la verdad refleja el bullying muy extremo la neta la dejé fuera de la lista porque es de Michelle Franco pero sí la iba a decir pero neta la dejé fuera nada más por eso pero si es una persona Dios mío este el infierno de Luis Estrada también es buena película ay se me olvidó el perrito Estrada ay perdón el perrito Estrada o sea bueno el papá era Luis Estrada papá que era el perro y el perrito Estrada su hijo creo que iba muy bien hasta esta última que hizo la dictadura perfecta ni tenía la calidad de las otras parecía un video home este de los hermanos Almada Almada este híjole pésimo eran como eran nuestros Clint Eastwood dijo este nuestro Sam Peckin de la de acá entonces el perrito Estrada la verdad es que esa del infierno es una maravilla de película qué buena elección traes a ver a ver también este ya no estoy aquí de Fernando Frías ya la habíamos comentado también yo creo que nosotros los nobles si me gusta mucho amigos por eso se las recomiendo yo creo que todo el mundo la ha visto así que es más de más decirlo Soltera suerte que la estaba diciendo este Gibran de Luis Javier una sorpresa sí sí está buena y yo creo que también podría ser el sueño en otro idioma porque me gustó muchísimo esa película a pesar de que ya la recomendaron pero sí eso amigas eso amigos y pues bueno vean todas estas películas que valen mucho la pena vean el cine de Ficheras para hacer feliz a mi amigo Gus no pero sí es un buen cine es una buena temporada una buena temporada de la década tiene valor de culto tiene valor de culto sí mira yo luego luego se burlan de mí porque luego ya no dicen vean cine de Ficheras es un corriente no sé qué pues no te estoy diciendo que vayas y hagas lo que hacía Alfonso Sayas o Tuntún te estoy diciendo que lo veas veas porque es parte de la cultura popular sí exactamente y a muchos les hace falta barrio esa es la cosa yo creo que así como una vez me dijeron me dijo un director de cine que tenemos que ver películas buenas y malas y para que también nos abra más el panorama porque las películas malas también te ayudan a ver todas esas cosas que tal vez no están bien y que podrías mejorar cosas así por ejemplo del cine de Cancia que ahorita estábamos hablando también habla de ese cine que podríamos saber que mejoramos mejoramos en un corto plazo pero mejoramos pero ahí está ahí está y pues pues vean las amigas hay cine que vale la pena cine mexicano que vale la pena y pues gracias a mis amigos por estar aquí muchas gracias por abrir este primer episodio este pero bueno como ya han estado los dos en mi podcast ya saben que tengo una sección que se llama la botanita sortida y que va de recomendaciones variadas para que ustedes recomienden lo que se les pegue la gana no tiene que ser una película mexicana puede ser lo que ustedes quieran entonces pues vas tú Gustavo yo primero si me agarras siempre en curva así y bran y bran para que se está distraído anda soñador el niño de veras me pierdo me pierdo en tus ojos disculpame en fin ay perdón ya me distrajo este morro algo que les quiera recomendar pues miren ahorita está en HBO una serie llamada Mare of Easttown es con Kate Winslet y no saben no saben que exploración de personaje qué manera de darle una perspectiva una perspectiva muy muy femenina a la clásica historia de detective de pueblo pequeño infierno grande está hermosa esa serie se los juro ahorita la próxima semana ya sale el séptimo y último episodio y todos todos los que la estamos viendo estamos así de no mames a dónde va a llegar esto de verdad que el personaje de Kate Winslet la protagonista Mare le dan una dimensión una tragedia pero también una dignidad y te puedes reír con ella que no saben es una experiencia increíble y ahí aparece Evan Peters que recientemente lo recuerdan de WandaVision ahí no lo desperdician ahí no lo desperdician ahí sí le dan un papelazo creanme que se les va a quedar muy grabado varios momentos con él entonces Mare of Easttown HBO chulada la voy a ver porque sale Evan Peters y a mi novio y a mí nos gustaba Evan Peters en American Horror Story aquí se lo aprovechan muy bien así que lo vamos a ver yo recomiendo primero que escuchen el podcast El Paquete de Diez Paquete de Diez suena bien raro si lo dices rápido está feo Paquete de Diez Paquete de Diez que lo escuchen porfa cancelado por cochinón y el podcast que no aporta nada esa es la recomendación que hago y la otra pues acaba de ser este el cumpleaños hace dos días de que estamos grabando el podcast este podcast acaba de ser el cumpleaños número 80 de Bob Dylan y les recomiendo ampliamente que busquen en Netflix está todavía en Netflix esta película es propiedad de ellos siempre va a estar no pero luego las bajan si es de ellos te lo juro no es así pero luego aunque sea de ellos las van quitando este porque aparte marca está inspirada bueno no está inspirada es la gira del mejor disco para mí de Bob Dylan la gira de 1971 donde sacó el disco Desire entonces es el Rolling Thunder de la pueden ver está en Netflix es sobre Dylan esta gira del 71 entonces pues neta vale mucho la pena y pues obviamente es nada más nada menos que pues del maestro Martin Scorsese quien más ahí está que es la segunda película que hace de Dylan pero échenle un ojo a esta es la más accesible la más fácil de encontrar así que no hay pretexto bueno amigos yo les recomiendo rápidamente que vean también una serie de HBO andamos HBO team que se llama Los Spookies es una serie de Julio Torres que es guionista de Saturn Night Live y se trata de de un grupo de amigos que terminan trabajando de exorcizadores creo que se dice exorcistas ¿no? ándale eso y y ganan dinerito y toda la onda y está muy padre está muy chistoso o sea es de comedia porque obviamente que sale Julio Torres y también Ana Fábrega que también este también es de Saturn Night Live y también sale Fred Armisen quiero decir y habla en español habla en español ¿verdad? es una mamá de ese güey es que es medio cubano ¿no? sí exactamente es una producción americana pero con varias personalidades mexicanas y está muy padre como este este Spanglish porque es muy Spanglish la protagonista Cassandra Cangerotti o es secundaria ¿sí la protagonista? creo que sí es creo que es como la co-protagonista no estoy muy segura pero sí ¿en serio? ya está ella vendido vendido ya sas hoy que bien por Cassandra Cangerotti además es como ella se me hace muy chistosa para ese tipo de series de contenido porque como que es como muy vale madrista pero da mucha muy muy riza o sea no se tiene que esforzar mucho y ya da buenos ponches sí exactamente entonces para que lo vean está en HBO por si lo quieren ver o de Amazon si tienen HBO en Amazon ahí también lo pueden ver que no lo recomiendo es una joda como se como se entrelazan las dos plataformas es un dolor de huevos ya saquen la plataforma de HBO Go y ya HBO Max amigos ahora va a ser Max Max nos van a sacar más barro pero bueno pero bueno muchas gracias amigos por estar aquí en este episodio muchas gracias a Gustavo muchas gracias a Gibran que tuvimos muchos problemas técnicos pero por fin estamos ya aquí en este episodio ay sí maldito Gibran todo por tu culpa se pierden tus ojos por favor la belleza destruye amigos bueno ya saben que tengo mis redes sociales voy a poner los redes sociales de mis amigos los podcasts de Gustavo para que lo vean para que lo washe y ya saben que tengo podcast tengo este Patreon perdón y pues ahí pueden ayudarme por si quieren apoyarme y ser un productor de este podcast estaría muy chido pero si no aquí están los podcasts gratuitos no se preocupen y pues nos vemos en otro episodio más de mi muy humilde opinión bye 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 chau 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 chau